¡Hola amigo! ¿Cómo estás? En esta clase, tú aprendes dos verbos. Have, tener, y talk, charlar, conversar. Ejemplo, tú me dices, teacher, I have a car. Yo tengo un coche. Si tú quieres decir que tú no tienes un coche, I don't have a car. Yo no tengo un coche. I have a bike. Yo tengo una bicicleta. Yo no tengo una bicicleta. I don't have a bike. Y si yo quiero preguntarte, yo digo, do you have a bike? Tú tienes una bike. Tú me dices, yes I do. Sí, yo tengo. No, I don't. Yo no tengo. Pero, quiero comentar el uso de have para comidas. En inglés, nosotros decimos, no hay el verbo desayunar. Entonces, nosotros decimos, I have breakfast. Have breakfast es desayunar. Entonces, I have breakfast at seven. Yo desayuno a las siete. I have lunch at one. Yo almuerzo. I have lunch at one. Y la cena, I have dinner at night with my family. Yo seno con mi familia por la noche. Entonces, acuérdate que para las comidas tenemos tres principales. Breakfast, desayuno, lunch, almuerzo, dinner, cena. Estas son las tres principales. Y las otras comidas que están en el medio son los snacks. Y tú siempre vas a utilizar el verb have o eat, que ya estudiamos, que es comer. Entonces, I have breakfast in the morning. Yo desayuno por la mañana. I don't have lunch at home. Yo no almuerzo en casa. I have dinner with my family. Yo seno con mi familia. Y el verb talk es normal, como charlar. Ejemplo. We talk during the classes. Nosotros charlamos durante las clases. Do you talk to your mother every day? Tú hablas con tu mamá todos los días. Yo voy a hacer preguntas. Haga lo mismo de siempre. Listen to the question, pause the video, and speak in front of the screen. Do you have breakfast on the weekends? Do you talk to your friends every day? Do you speak English? A mí me gustaría que tú me contestara, yes, I do. Sí, tú hablas inglés. Si tienes alguna duda, just send one message. Go on our website, do the exercises. Thank you very much. I'm Felipe Giubi. See you next class.